Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Mire, en esta ocasión vamos a hablar de la ignominia, de lo que está sucediendo en este país. En México se está abriendo la participación de la iniciativa privada a explorar y a explotar nuestros recursos naturales. En el Senado de la República está el último tramo, pero también se están revelando cosas que el propio gobierno federal está haciendo para aplastar a uno de los poderes, al poder legislativo. De esto y más vamos a hablar aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Quédense con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos a uno de los legisladores emblemáticos, quien ha revelado lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Me refiero al diputado Ricardo Monreal, Ávila. ¿Qué tal, Zona? No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos compartiendo este espacio que es muy importante para la vida nacional. Gracias. El diputado antes senador también le tocó cuando Felipe Calderón intentó hacer su reforma energética año 2008. Y donde estaba, recuerdo yo, presidente de la Comisión de Energía, Rubén Camarillo, hoy también diputado por Acción Nacional y uno de los principales impulsores y defensores en tribuna de lo que es la reforma energética. La semana pasada, diputado, fue intensa. Hubo un no debate. Hubo un intento por parte del gobierno federal para que esto no saliera a la luz realmente y las discusiones, entre comillas, se dieran de madrugada. Hubo una discusión pactada. Esto, ¿qué implicaciones tiene, diputado? Y luego vamos a entrar a la otra parte que es escalofriante, que es cómo el gobierno federal compra, pretende, intenta comprar a los adversarios y algunos sí los logra alinear a sus ideas de esta reforma energética. Bueno, primero le diría que lamentablemente la semana pasada en la Cámara de Diputados se dio un proceso muy desasiado, muy desafortunado, un proceso legislativo viciado en donde no hubo sino monólogos y en donde hubo debate pactado y hasta la escenografía y las protestas eran pactadas. No, creo que hay un despojo a la nación. Es uno de los actos más impresionantes, más ignominiosos, más ominosos de la vida nacional en donde se priva a la nación del recurso más importante, que es el petróleo, la energía y ahora dentro de los energéticos el gas shale que generará grandes problemas ecológicos, sobre todo en la región de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y una parte de Veracruz. Entonces sí fue una situación muy delicada. Yo diría que fue la etapa más negra, más oscura de la vida de la República. No había habido un acto tan depredador después de lo de Santana. Creo que este es el acto más cruel que se comete contra el país. Y hay nueve leyes de las llamadas estructurales, pero esta, la energética, es la que corona todo el espíritu de rapiña, todo el espíritu de pillaje que se van a ver sometidos nuestros recursos a transnacionales, a empresas extranjeras y a una oligarquía nacional. Por eso el debate no querían darlo, por eso lo sofocaron, por eso los medios de comunicación alineados no sacan la posición de los opositores o la sacan marginal o sacan con mayor relieve la posición del PRI, del VERDE, del PANAL o del PAN y a la oposición real no la toman en cuenta. Es decir, los opositores que argumentamos que estábamos en ese momento todas las horas que pasaron, que fueron casi 80 horas del proceso legislativo de aprobación de 21 leyes, pocas participaciones se vieron en los canales de televisión abierta. No se digan los de televisión restringida prácticamente ahí, salvo el canal del Congreso, que ese es del Congreso. Y ahí también podríamos hacer una pequeña observación en el canal del Congreso, porque la que pareció ser la única protesta real que fue cuando no llegaban los diputados en el último día, se cortó y pusieron un programa del canal del Congreso. Sí, porque además sesionamos sin quórum, sin constitucional, pero quisieron taparlo. Es decir, aún el canal del Congreso tiene sus limitaciones y su control de parte de la mayoría. Yo creo que le exageraron. Fue brutal el control de medios y fue brutal el control del poder legislativo queriendo reducirlo y lo lograron a una vulgar oficialía de partes, a una menor ventanilla de trámite, a una dependencia del más bajo nivel burocrático. Yo sostengo, y lo dije en la tribuna, que nunca habíamos tenido un poder legislativo tan dócil, tan mediocre, tan pusilánime, tan pusilánime. Es un Congreso muy gris, muy dependiente, con poca reflexión y con pocas luces en el debate. Usted hablaba al inicio de que es la segunda después de lo ocurrido con Santana. No es aún peor, porque bueno, en aquella ocasión era ceder parte del territorio, aquí es ceder tus recursos naturales, tu sobrevivencia. Sí. Yo, es más, estoy por terminar un libro que se llama Reformas estructurales, mitos y realidades, saldrá en los próximos días. Pero esta es la cuarta, es el cuarto ciclo de reformas antipopulares, regresivas, yo les llamo contrarreformas, que México ha sufrido. La primera etapa fue la de las reformas borbónicas, que generaron por la Nueva España una rebelión criolla, que dio origen a la independencia en 1810, que uno de los principales postulados era precisamente esta carga fiscal, la extracción y la explotación del indio, pero además la concentración y el despojo de las tierras que habían sufrido los indígenas. La otra gran contrarreforma se dio en el porfirismo, donde el 95% del territorio nacional fue concesionado a través de las compañías deslindadoras y a través de las concesiones al ferrocarril y al petróleo, es decir, a minas, ferrocarril, petróleo y minas, es decir, 95% se entregó fundamentalmente a extranjeros y el pensamiento de los científicos, que era el grupo que gobernaba con Porfirio Díaz, era que los mexicanos no tenían capacidad, ni talento, ni tecnología para explotar y para extraer la riqueza de los bienes propios de la nación. Entonces, se concesionó. Es el mismo argumento. Exactamente, se repite el argumento. Y eso fue lo que originó más tarde la Revolución Mexicana de 1910, porque estaban despojadas las comunidades, los peones acasillados vivían en condiciones infrahumanas, sobreexplotadas, y la clase media reaccionó en contra de toda esta concentración ominosa de la riqueza en pocas manos. La tercera gran reforma, contrarreforma antipopular, fue la de Salinas, en los 80, donde privatizaron cientos de empresas, ejidos incluyendo, cientos, cientos de empresas estatales, entre esos teléfonos de México, ferrocarriles, bancos, aeropuertos, fertilizantes, instituciones agropecuarias. Es decir, se privatizaron cientos, altos hornos, Fertimex, cientos, cientos de empresas. Almacenes Anza, recuerdo también. Todo, Almacenes Anza, con Azupo, que después desapareció, antes con Miguel de la Madrid. Pero bueno, todo esto vino a ser para mí el tercer ciclo de reformas estructurales antipopulares que están provocando en este momento y que provocaron la formación de un selecto grupo de supermillonarios, entre otros Slim, Larrea, todo este grupo de ricos nuevos que están sustituyendo los bienes de la nación. Esa es la verdad. Y este cuarto ciclo que es coronado por Enrique Peña Nieto en apenas 18 meses de su gobierno, donde fueron aprobadas la reforma laboral, la educativa, la financiera, la energética, la reforma política, la fiscal, la de telecomunicaciones. Es decir, ocho reformas, la de transparencia, ocho reformas claves que todas ellas son regresivas y que no han serenado al país y que al contrario están generando efervescencia e irritación social en el país. Yo me temo que no está sereno y que no están generándose las condiciones para la tranquilidad del país. Lo curioso aquí es que aún con estas leyes regresivas, estas nuevas leyes, no hay una oposición por parte de los legisladores que esté defendiendo a su propia nación. Sí, yo creo que está muy desconcientizada la gente. Los legisladores están muy desprovistos de un nacionalismo mínimo, están en el pragmatismo ramplón, están sometidos por el PRI y por sus aliados, pero yo creo que más que por el PRI, por la oligarquía económica, aunque no les gusta mucho que se les diga eso, pero son subordinados. Yo recuerdo a propósito, Jesúsa, en 1960, en el mes de septiembre, Adolfo López Mateos nacionaliza la energía eléctrica, y él dice un discurso, ahora se ha replicado mucho el discurso de Lázaro Cárdenas de 1938, pero yo quisiera recordar el de Adolfo López Mateos, cuando la nacionalización de la energía eléctrica, López Mateos fue un pisionario impresionante, dijo López Mateos, será traidor aquel que le entregue el recurso a los extranjeros. Y López Mateos dijo, después de esta nacionalización que estoy haciendo para bien de la país, vendrán malos mexicanos, malos mexicanos, con las peores prácticas que querrán entregar, no solo la energía eléctrica, sino el petróleo y los recursos de México a extranjeros. Eso dijo López Mateos, incluso hay una frase extraordinaria que dice López Mateos, como presidente de la República y como nacionalizador de la energía eléctrica, los autorizó a que desobedezcan. O sea, llama a la resistencia civil y a la desobediencia civil, a que desobedezcan a todos aquellos gobernantes que quieran entregar los recursos del país a manos extranjeras o nacionales privadas. Un presidente manado del PRI. De Atizapán, era del Estado de México. Así es. Del Estado de México, que dijo, vendrán malos mexicanos, resistanse a ellos. Y a mí sí me da mucha tristeza. Nosotros vimos la pelea, quizás no fue suficiente. Yo digo que vimos todo. Yo fui a universidades, salí, casi todos los días salía a conferencias y a universidades. Pero el agotamiento de un modelo político es impresionante. Es decir, también los medios de comunicación jugaron un papel preponderante en aturdir, en repetir con... De supuestos beneficios. Beneficios que la gente en la calle los repetía, cual loros, como si fueran loros, repetía lo que decía la televisión y la radio, en estos spots mentirosos. No, es que va a bajar la luz, es que va a haber más empleos. De eso vamos a hablar en el siguiente, diputado, porque también vamos a... Se conjugaron dos cosas aquí con los diputados, ignorancia y falta de nacionalismo. Así es. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Bien, pues continuamos con el diputado Ricardo Monreal. Hablábamos antes de irnos a un pequeño corte que son dos aspectos que se conjugaron aquí con los legisladores. Una, la falta de nacionalismo a la que usted hacía referencia, diputado, pero otra que quedó evidenciada, que fue la ignorancia. No hubo quien pudiera sostener, ni fuera de tribuna, en qué consistía la reforma energética. Además, usted mencionaba el sometimiento de algunos o de la gran parte de los medios de comunicación, puesto que nada más contaban una parte de la historia que es la que al gobierno le conviene. Sí, yo sostengo que este cuarto ciclo de reformas estructurales llamadas así por ellos, yo les llamo antipopulares y regresivas, va a traer consecuencias. Mire, sí hubo un sometimiento, hubo toda una serie de factores que caminaron a nuestra contra. Los medios de comunicación electrónicos y escritos, fue brutal la forma en que dieron el cierre para sacar la reforma energética. Y el contenido de las leyes, me temo que mucha gente no las conoce, no hubo el derecho a la información, se violó. Yo le digo 10 temas de ahorita que me surgen. El fracking, la fractura hidráulica que va a causar mucho daño ambiental a las comunidades. Contaminación, medio ambiente, expoliación, saqueo, despojo, o sea, va a haber problemas serios y están decididos a hacerlo. El fracking. El otro tema, que además está prohibido en todo el mundo, salvo en México, se pasan estas cosas. El contenido nacional, que es una tomadura de pelo para los empresarios, que les van a dar el 35% de contenido nacional en hidrocarburos y exploración o en proveeduría, es falso. Se va a aplicar el Tratado de Libre Comercio por encima de la Ley Energética Federal, porque así lo establece la Corte y los tratados de libre comercio. Y es una negociación de empresa a empresa. Es de empresa a empresa, no de Estado a empresa. Entonces, se desnuda del carácter público prácticamente y se deja como una entidad privada, corporativa. El otro tema gravísimo es el de la cláusula calvo, es decir, la renuncia a la soberanía nacional para que tribunales nacionales sean los que conozcan controversias de carácter. Los que diriman las controversias con motivo de la interpretación de los contratos petroleros, de las licencias petroleras o de los contratos de riesgo compartido. Ahora te vas a ir a un panel internacional, a una corte internacional, donde normalmente pierdes. Pero eso es inverosímil, que un país renuncie a su soberanía nacional para que sean los tribunales nacionales los que resuelvan conflictos sobre bienes que se encuentran en la nación. El petróleo y la energía están dentro del subsuelo de la nación. Un tercer punto que a mí me parece muy grave es el despojo de propiedades, tierras y propiedades privadas, que además son mecanismos demasiado sumarios, sin derecho a voz ni a ser vencidos en juicio. Llega la servidumbre legal o la ocupación superficial y despojan a los campesinos, ya sean comunidades, ya sean propiedades, ya sean extensiones ganaderas o ejidos. Pero eso para la aplicación va a ser terrible. Diputado, en este punto habría que recordar que esa ha sido una propuesta de acción nacional. Siempre, permanentemente. ¿Es como lo que se dio el PRI a cambio de...? Sin duda, sin duda. El otro tema que también es gravísimo, aparte de la ocupación superficial, es el de los pasivos laborales. Dos billones, dos billones de pesos se trasladan a deuda pública, que vamos a pagar los 108 millones de mexicanos. Dicen los de Hacienda y los tecnócratas estos, mal educados, que es simplemente pasarlo de un cajón a otro. Es decir, son hasta torpes para explicar, porque dicen, ya era deuda, son pasivos laborales. Sí, nada más que como pasivos laborales tenemos también a los trabajadores del IMSS, a los trabajadores del Issste, a los maestros universitarios. Hay 100 sistemas pensionarios que están con pasivos laborales, 100 entre gobiernos estatales, universidades públicas, empresas para estatales, organismos públicos descentralizados. Que si sumas los 100 sistemas pensionarios que tienen problemas con pasivos laborales, suman 14.5 billones de pesos, que son el 104% del PIB. O sea, ¿qué razón hay que rescate CFE y Pemex y los demás no? O sea, es un absurdo, pero además es simplemente un borrón y cuenta nueva a la enorme rapiña y corrupción que privó en Pemex por los funcionarios, ex secretarios de Hacienda, ex secretarios de Energía y ex directores de Pemex, que ahorita todos ellos son achichincles de las grandes transnacionales y que están pasando información privilegiada que con el tiempo recabaron. Ya ellos son los personeros de Shell, de Estatoil, de Iberdrola, de OHL, de este Oro Negro, de Repsol, de este Shell, de Estatoil, de Petrobras, de todos los que ya están en la puerta para aprovechar la rapiña y a ver qué les toca del pillaje, sus representantes principales son o secretarios, ex secretarios de Hacienda, ex secretarios de Energía o ex directores de Pemex. Es decir, no tienen vergüenza. Estos señores deberían estar en la cárcel siendo procesados por corrupción y por todo lo que generaron de pasivos, que son dos billones de pesos. Ya no se diga la cúpula sindical, Romero de Chá, Maldana, ya no se diga eso. Esa es una pequeñez de lo que ellos han salido de beneficio. Son niños de pecho, dice Andrés Manuel, frente a los grandes intereses y frente al gobierno corrupto este que nos está mal gobernando. Se enoja la gente, algunos simpatizantes de Peña Nieto se enojan porque les decimos que son corruptos, pero de qué otra manera los describimos. Eso dice la ley. Se enojan porque les decimos traidores a la patria. El PRI se enoja porque les digan corruptos y el PAN se molesta tremendamente porque les digan traidores a la patria. Traidores a la patria y también son corruptos porque fueron los que quebraron Pemex entre los dos, entre el PRI y el PAN. Solo en el PAN, en los 12 años de gobierno, creció la nómina de Pemex casi el 80%. O sea, duplicaron el número de personal y en gasto corriente. Y hubo excedentes por casi dos billones. Más, cuatrocientos mil millones de dólares, cuatro billones. Es decir, tuvieron bonanza petrolera y lo metieron a gasto corriente y a sus bolsillos. A sus salarios. A sus salarios. Es decir, no tienen vergüenza estos señores del PAN. O sea, la verdad es que cometieron traición a la patria y no se les puede describir de otra manera más que como son. Como decía López Mateos. López Mateos decía, Solo el traidor a la patria entrega los recursos de su país al extranjero. Qué mejor descripción que la que hacía un prócer, que era un estadista López Mateos, y que definió y dijo, van a llegar los malos mexicanos, defiéndanse, y yo creo que deben de desobedecer esas leyes que tengan como consecuencia la rapiña y el pillaje de nuestros recursos naturales. Y hay un personaje que no podríamos dejar de lado, que es Juan Buenotorio, quien fuera director de una de las paraestatales, de una de las subsidiarias de Pemex, en el gobierno de Vicente Fox, y hoy operador de la reforma. Es el principal defensor y no lo van a tocar. No lo van a tocar porque es de los principales defensores. Es como el sindicato, pues. Así es. No los pueden tocar. Vea lo que está pasando con Vallejo. En Michoacán. Que le dan un delito menor cuando su procesamiento debiera ser por delitos contra la salud. Claro, porque está el video. Ahí no son acusaciones. No son encubrimiento. Encubrimiento es que sepas una cosa y no la digas. Pero esa era una participación clave. Pero bueno, así está el Estado Nacional. Así está el gobierno. Así está el régimen periodista de oprobio y de corrupción. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando. Porque no puede ser. Y mire, a mí me dio mucha tristeza. Fui en muchas universidades a tratar de hablar con los jóvenes. Sí escuchaban, sí atendían, pero muy desmovilizados. La propia UNAM, que siempre, yo soy egresado de la UNAM, que siempre ha sido un sector de lucha social. Ahora, no hubo una sola expresión. No se diga del rector, él es parte de esta gente que ahora mal gobierna. Pero, imagínense, el rector le dio reconocimiento, Elías Ayub, como gran mexicano en la UNAM. Y la UNAM no dijo nada. Sus estudiantes no dijeron nada, sus maestros no dijeron nada. ¿Qué podemos esperar de una universidad? Elías Ayub, quien fuera director de la Comisión Federal de Electricidad. Y además fue el que dejó entrar a todos los productores independientes que violaron la ley. Para generar energía, ¿no? Porque no se había modificado el 27 constitucional. Desde Concedillo fue el inicio de la privatización silenciosa de la energía eléctrica. Y a mí me da mucha tristeza ver a la UNAM totalmente desmovilizada, desconcientizada. Es grave lo que está pasando en el país. Entonces, ¿con quién luchamos? ¿Con un aparato? Pero además, luchamos contra un aparato y nosotros, un grupo de la izquierda, negociando con el gobierno, de comparsa con el gobierno, y los intelectuales mismos justificando este atropello y este gran robo del siglo que está ocurriendo en el país. Claro, de eso vamos a hablar. A ver, ¿qué fue lo que sucedió con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano? La izquierda representada en la Cámara de Diputados, ¿por qué no pudo haber un verdadero debate? Porque un punto es que haya, en la madrugada se hayan presentado las discusiones, y otro asunto es que no haya habido realmente un posicionamiento, más que en algunos aspectos. Porque hay que decir que legisladoras de la Revolución Democrática sí hablaron bien sobre el fracking, sí lo detallaron, y también en algún momento Miguel Alonso Raya sobre las pensiones. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Es un duopolio, ¿no? Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de, por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no, ¿no? No muestran contenidos ricos y diversos, y entonces, pues, precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más, sino lo que realmente le puede interesar a la población en general. Están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. ¿Rompeviento? Rompeviento. ¿Rompe qué? Es algo que transgrede, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. Ir a la contra del viento, de la corriente. Es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Explíqueme. Es que rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues, ¿qué será? Bien, nos detallaba el diputado Monreal. Los aspectos principales de esta reforma, o los generales los que más impacto tienen. Hablaba ya del pasivo laboral, de la cláusula calvo, pero existen otros, diputado. Yo le diría que los otros que son muy graves es el tema, bueno, la renta petrolera, ¿no? Ese es el tema más grave, que los priistas y los aliados de ellos se niegan a reconocer que es una auténtica privatización y que la renta petrolera se va a disminuir de manera grave, dejando un socavón, dejando un boquete impresionante en nuestro presupuesto de egresos, de, yo calculo, de entre 400 y 500 mil millones de pesos, porque esa renta petrolera se va a compartir con los transnacionales y con, no son damas de la caridad. Los extranjeros que vienen por el petróleo, por la energía y por el gas mexicano, pues, no son damas de la caridad. ¿Cuánto habla usted? Entre 400 y 500 mil millones de pesos. El año pasado Pemex aportó cerca de 900 mil millones de pesos al presupuesto, es decir, que la mitad... Eso ya no lo tendremos para el... La mitad de la renta petrolera es la que va a recibir el presupuesto vía impuestos, vía aportaciones, y la otra mitad se va a quedar con las transnacionales por las inversiones que estén realizando, o por los contratos de riesgo de utilidad compartida que vayan a suscribir con el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda y a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero ese ya está... Es quizás uno de los elementos más nocivos, pero los otros elementos también es la impunidad con la que se van a manejar todos los funcionarios, es decir, los funcionarios públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de todas las dependencias que se están creando... Comisión reguladora de energía... Con todas las dependencias que se están creando, consejos reguladores, órganos reguladores, toda esta parte que se está creando con las 21 leyes que se aprobaron, les dan prácticamente una cláusula de impunidad. Es decir, no son responsables ni penal ni civilmente por los actos que cometan, por las firmas que depositen o por los actos que autoricen. Es algo inédito en ningún país del mundo. Es un manto protector. Es una impunidad total para que todo aquel funcionario que entregue un contrato de renta compartida a alguna empresa extranjera en Cantarelo, en Campeche o en Veracruz o en Tamaulipas, en el futuro no se le persiga por haber sido corrompido, por haber recibido dinero a cambio de la entrega del contrato. O sea, no es imposible, es inédito. Solamente sucedió una cosa parecida en 1836, que fue la primera constitución conservadora. Muchos la conocen como las siete leyes, la constitución centralista. Había un supremo poder conservador por encima de todos los poderes, que era una especie de triunvirato, era un organismo colegiado. Y ese supremo poder conservador decía la constitución, no es responsable ante nadie, solo le rendirá cuentas a Dios. Así estamos ahora. Es impresionante la impunidad con la que se van a manejar todos los funcionarios de órganos aparentemente autónomos o reguladores que se están creando por las leyes. Pero además de eso, el sindicato se mantiene con sus privilegios, sus canonjías, y no podrá ser tocado en todo ello. A ver, el PAN dice que ellos aceptaron pasar a deuda pública justamente el pasivo laboral, porque se le iban a poner candados y se les iba a hacer pagar a los líderes sindicales. Yo creo que el PAN, su dueño es el gran capital, no son independientes, se los demostré yo. Hay un expediente que tengo en mi página, un informe del Senado norteamericano, que tuvo una sesión pública en diciembre del 2012, una semana después de que tomó protesta Enrique Peña y su gabinete. Y ahí describen todo lo que contiene la reforma energética. Y hablan del PAN como un aliado dócil e incluso que va a ir más allá de lo que propone el PRI. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando con el PAN y sus dirigentes. Y porque desde el 2008 ya traían. Nosotros los paramos en el 2008, ahora no fue posible porque en aquel momento Andrés Manuel encabezó junto con todos nosotros esa movilización y los paramos. Ahora Andrés lo sorprendió el infarto y Andrés, la ausencia de Andrés se notó mucho, mucho, mucho. Y entonces, estas dos cláusulas de impunidad para el sindicato y para los funcionarios son inaceptables. En cualquier régimen democrático, en cualquier estado de derecho, no hay pues ningún ejemplo similar. Sin embargo va a haber también despidos. Son patentes de impunidad y patentes... Sí. Ah, yo sostengo que los trabajadores del sindicato, no hablo del sindicato, que mantendrán sus canonjías o sus privilegios. No de los líderes sindicales. No hablo de la cúpula sindical. De la cúpula sindical. Hablo de los trabajadores. Yo estimo y tengo un estudio actuarial que en los dos primeros años, cuando empiece a arrancar la reforma, van a ser despedidos entre 50 y 60 mil trabajadores sindicalizados. Impresionante. A ser despedido o a ser liquidados. Impresionante, porque entonces ahora las empresas transnacionales podrán hacer contratos con una reforma laboral que no les da... Es que la prepararon toda. Es el antecedente. Es que la reforma laboral la fueron preparando, toda la reforma, la financiera, la fiscal, fueron preparándola para esta reforma energética. Es el cierre. Es el cierre, porque la reforma laboral... Despides al trabajador sindicalizado que tiene seguridad social, que tiene derecho a la antigüedad, derecho a la pensión, derecho a servicio médico, a prestaciones, muchas prestaciones que tiene el sindicato de Pemex. Pero lo despides, lo liquidas y contratas a uno por contrato determinado, por hora. Así es. O a través de la outsourcing. Ajá. O sea, que no tiene ninguna prestación, ningún derecho, con un salario precario, raquítico, que no les va a alcanzar lo más mínimo, y las empresas grandes, las extranjeras, van a ganar utilidades en proporciones nunca visto para ellos. Estos serán ocupados por estas posiciones, por gente... Por nuevos trabajadores, bajo este régimen... Que va a haber una crisis económica. Bajo este régimen, sí, va a haber una crisis económica. Bajo este régimen, ya lo están haciendo, Jesús, en Tamaulipas, y en Tabasco, y en Campeche. ¿Las empresas petroleras? Se conocen, las contratistas, ya no contratan el sindicato, a los trabajadores les denominan trabajadores pelones, porque están desnudados. Pelones, no tienen nada. Por eso les llaman así. No tienen seguridad social, no tienen derecho a antigüedad, no tienen vacación, no tienen aguinaldo, no tienen horas extras, trabajan por hora, trabajan por tiempo determinado, de acuerdo con la ley laboral nueva que fue aprobada apenas hace 18 meses. En septiembre del 2012. Apenas, hace dos años. Es como si este gobierno creara un caos de crisis económica. La está creando. Donde el trabajador ya no le queda otra más que aceptar las condiciones del patrón. Yo incluso ahora, exactamente, no le queda otra al trabajador. Porque no hay trabajo. ¿Quiénes serán los que tengan los puestos administrativos y de mando? Los extranjeros. Si la Estatoil, la Shell, la Chevron o la Petrobras o cualquier otra, o Noruega, una empresa transnacional viene y contrata, pues él va a traer su personal calificado para los mandos superiores y para los administrativos que manejen la empresa. O sea, los mandos de dirección van a ser extranjeros. Y los que requieran. Como ya está haciéndolo en Tabasco y en Campeche y en Tamaulipas. Entonces, sí es un problema grave porque finalmente el mexicano, que es el dueño del petróleo, se quedará totalmente en la orfandad por estas leyes regresivas y desnacionalizadas que aprobó el PRI, el PAN, el Verde y el PANAL. Ahora, yo lo que sostengo, ahora que he salido a las universidades, de verdad, Jesúsa, me preocupa mucho, mucho. Ese adormilamiento que hay de los jóvenes. Por eso estoy escribiendo este libro, porque lo estoy haciendo en un lenguaje llano. Todas las reformas estas las estoy describiendo en qué consisten, qué se modificó, cuál es el alcance, de cuáles son las consecuencias jurídicas, qué pasará en el futuro desde mi punto de vista, pero además dejando abierta la posibilidad de análisis de la gente, de los estudiantes y del pueblo en general. Que esa es la segunda parte, un posible estallido ante la falta de oportunidades que pudiera tener la sociedad. Pero antes, antes de eso, diputado, ¿por qué los legisladores sí votaron más de 300 votos a favor de los 500 legisladores que hay en la Cámara de Diputados? Usted hablaba de un boquete entre 400 y 500 mil millones que pudiera traer en el presupuesto esta nueva, esta reforma energética. Eso implicaría que los estados, las 32 entidades de este país, van a recibir menos recursos. Eso también implica que los gobernadores puedan estar preocupados. Tenemos una elección en puerta para renovar el Congreso, que vienen siendo también como referéndums a sus propios gobiernos estatales. Y sabemos de algunas presiones que hubo por parte de gobernadores hacia sus diputados. Y está el caso de, no podemos evitar hablar de ello, de Tabasco, Arturo Núñez, un ex senador, ex diputado, y que estuvo muy de la mano con Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la privatización de los hidrocarburos. Sin embargo, hoy sus legisladores también optaron por sumarse al PAN en esta parte, en la distribución de los recursos. Yo creo que fue un error. ¿Una manera de comprar también? Sí. El poder corruptor del gobierno en estas reformas fue impresionante, inacabable. La verdad es que es un régimen corrupto, tengo elementos para decirlo, y es un régimen que no le importa el costo, el precio de los opositores. Lo compra al precio que sea. Y esto me parece muy triste, porque finalmente el Congreso no está legislando para una mayoría de la población, está legislando para una minoría. Para sí mismos. Para una minoría depredadora, para una minoría cuya codicia no tiene límite. Y donde ellos ganan y los legisladores salieron baratos, parece ser. Lo que les pueda costar, es que es un negocio. O sea, estos señores tecnócratas neopristas, corruptos e ignorantes que están en el gobierno, no importa el precio que sea. De ese precio vamos a hablar en el último segmento, cuánto les dieron a los diputados por esta reforma. Hace algunos años, yo viví un tiempo en Venezuela, y ahí conocí en el lago de Maracaibo, a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto, o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés. Y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas, y le compraban por monedas. Cuadros que después se revendían a precios mucho más altos, y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros, eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros, eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió. Que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental, y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias, y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía, salían blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas, y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa piña. Bueno, estamos hablando ya de cómo es que los diputados fueron comprados, fueron presionados, por gusto lo hicieron, o por presión, o por codicia, pero el caso es que el gobierno federal, el poder ejecutivo, aplastó al poder legislativo diputado. Bueno, yo sostengo que el poder ejecutivo tiene un poder corruptor impresionante. Yo creo que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se presentaron prácticas totalmente inusuales por el interés de sacar estas reformas estructurales, no sólo en la energética. Quizás la energética fue la más despiadada en el control corporativo, en el sometimiento de los legisladores y en la falta de libertad y reflexión de los mismos para poder diseñar un discurso congruente. Claro, ahí estuvo también el subsecretario de Ingresos, Mishmacher, todo el tiempo en Cámara. No, es que es impresionante. O sea, ellos premian a los bien portados, como decía un reportaje, tuyo y castigan a los mal portados. Y yo te diría que no podría hablar de los otros grupos parlamentarios, pero los nuestros sí. En Movimiento Ciudadano incluso nos hemos visto precisados. No lo he dicho yo porque no ha sido necesario, porque son actos personales de convicción, de devolver recursos que por la vía de subvenciones extraordinarias quisieran asignarte. Nosotros los hemos rechazado todos porque sí es impresionante el poder corruptor, el que tú también seas parte del mismo engranaje. Por eso es que la gente dice, todos son iguales. Es que es increíble, ¿no? Todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todos son… Y no, no somos iguales todos. Sí, pero la gente los pone en un mismo cajón. La gente nos pone… injustamente nos pone en un mismo cajón, pero… Y por varias razones, porque están viendo un discurso de madrugada donde no hay argumentos. Y la crisis política es tan profunda que a todos nos abarca por igual, a todos nos abraza por igual, la falta de confianza ciudadana, la falta de credibilidad, incluso la fijación de posición que nosotros hacemos de manera dura, cuando calificamos de traidores a la patria quienes votan en favor de estas reformas, o cuando acusamos de corrupto al gobierno de Peña Nieto, o cuando acusamos de corrupción en el Senado, en la Cámara de Diputados. Te quiero decir, Jesús, y les quiero decir que hay gente que se indigna. O sea, hay gente que te contesta virulentamente en el Twitter, en el Facebook, porque los protege como si fueran santones cuando son unos reverendos corruptos. A ver, esto sucedió en la sesión del día viernes, cuando la diputada de Movimiento Ciudadano, también Suleima Huidoro, habló de… ella preguntaba de cuánto fue el bono. Yo creo que esa pregunta es válida. Yo te diría que nosotros hemos aclarado como Movimiento Ciudadano, no somos muchos, somos un grupo de 20 diputados, pero tenemos muy clara nuestra tarea y nuestra conciencia está también muy clara. Yo en lo personal voté en contra de todas las reformas estructurales. explico en el libro, que pronto saldrá a la venta, es el libro en el que será necesario la gente que quiera saber de las reformas que pasó. Se llama Reformas Estructurales, Mitos y Realidades. Y te puedo decir con toda transparencia que nosotros vamos a abrir todas nuestras… cuentas, 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 todo, porque no queremos… o sea, lo hemos hecho, lo hemos hecho y hemos regresado recursos, devuelto recursos, porque no nos sentimos ni siquiera… nosotros creemos que es ilegal, pues que es no solo ilegal, inmoral recibir recursos cuando hay votaciones importantes. Me parece que ese es un mal, es un vicio arraigado en los órganos estatales y repito, el órgano fundamental del país, el régimen corruptor, hace todo porque tú estés dentro de la misma… Por sumarte, por acorralarte. Exacto, que seas parte del embricado, que seas parte de la maquinaria, que seas un eslabón de la inmensa maquinaria de corrupción. Para legitimarlo. Para que te aceiten y para que tú legitimes todas tus decisiones. Después ya no tienes autoridad moral para decir, oye, si estás mal, eres corrupto, porque tú eres lo mismo. Claro, hay en Cámara de Diputados, quienes nos ha tocado cubrir durante varias legislaturas, sabemos que no hay por lo menos declarada ante el órgano que se llama la Junta de Coordinación Política que se reciben recursos adicionales a los que se les autorizan a los diputados para hacer su trabajo legislativo. En esta legislatura sí hay documentos donde aparecen estas subvenciones extraordinarias y curiosamente son las que se han entregado cuando han sido aprobadas las reformas estructurales, la que usted mencionaba, laboral, educativa, etc. Yo digo que nosotros hemos devuelto a través de los órganos administrativos recursos económicos y obviamente no es moralmente aceptable, pero además lo he hecho como una decisión personal, una decisión bajo mi estricta responsabilidad, ni siquiera lo he consultado con el grupo parlamentario, no lo hago, sino como coordinador lo he regresado. Pronto daré cuenta del monto que hemos entregado, porque además me parece que la transparencia es correcta. En un momento de sospechas, en donde se ha cometido el acto más grave de traición a la patria, que es la entrega de la energía, el petróleo, el gas, la energía eléctrica, yo incluso no entiendo por qué tanto júbilo del PRI y del PAN, el PAN diciendo con una desvergüenza sopina decir, es un triunfo cultural, es el saqueo más grande que ha tenido México en este siglo, en el siglo pasado. Bueno, ante eso tiene que quedar evidenciado quienes no se fueron en esa maquinaria aceitada. Yo creo que sí, nosotros están nuestros votos, nuestros votos particulares, nuestros votos sobre las reformas estructurales, pero sobre todo está nuestro razonamiento, nuestros argumentos, el por qué no fuimos a esas reformas que son depredadoras, que caminan en detrimento de la población. Por ejemplo, la reforma educativa, que sigue estando vivo la inconformidad social en lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, como Michoacán. Bueno, y ayer ya salió cuántos reprobaron, ¿no? Además, ¿qué van a hacer? O sea, está mal diseñada la reforma educativa, no se les escuchó a los maestros, al contrario, se les satanizó, se les criminalizó, se les sigue criminalizando, pero yo sostengo que van a resistir los maestros, porque tienen mucha dignidad y porque su actitud ha sido muy... A ver, diputado, aquí sí un paréntesis. A mí me llamó muchísimo la atención cómo los maestros tuvieron la capacidad de movilización, cercaron la Cámara de Diputados, obligaron a este poder a establecer una sede alterna, sí en todo lo que es los símbolos, la bandera, todo eso, cuando se aprueba una reforma, y en esta ocasión no se logró hacer nada de eso. Yo le digo que están desmovilizados, vuelvo a lo mismo. Creo que el poder de los medios fue implacable, pero además los dirigentes políticos no fuimos capaces de llamar a una movilización que detuviera este atropello, este atraco. Sin embargo, yo le podría decir que estoy convencido, espero verlo para... estar vivo para verlo. Este proceso se va a revertir, o sea, históricamente no se puede permitir el pillaje y la codicia despiadada de aprovechamiento de los recursos para un grupo de extranjeros o nacionales, no se puede, o sea... El problema es cómo se va a revertir. Va a revertirse y va a haber inconformidad social. Es que no está resuelto el problema de la reforma. ¿Podrán aprobarlo los órganos constitucionalmente formados? El problema va a ser a la hora de aplicar. Entonces, cuando vaya a elegido de Anacajuca, de Tabasco, o al centro, a elegido Ricardo Flores Magón, que les diga, oye, vengo, aquí traigo el decreto ya... De expropiación, bueno, le cambiaron la expropiación. De utilidad, firme un contrato, una licencia, o un contrato de utilidad compartida, ya soy socio de Pemex, vengo por tus tierras, aquí tengo la ocupación superficial, aquí tengo la servidumbre legal que me autoriza para poner, instalarme, extraer, explorar. Así es que, vete. Entonces, quítate o te saco con el ejército. ¿En ese momento es cuando va a empezar? Es cuando va a empezar la verdadera pesadilla de las transnacionales. Ellos están muy tranquilos. Yo en el caso, hablando del gobernador de Tabasco y otros, yo he hablado con él. Yo creo que Arturo Núñez es un político bien formado, es un hombre muy institucional, es un hombre demasiado formado en la institución, no es un hombre de mala fe, es un hombre con una capacidad intelectual y política impresionante, pero frente a lo que está pasando en Tabasco, debería encabezar él a los campesinos. Bueno, es de los principales estados afectados. Y debería encabezar y decir no, de aplicar impuestos locales a la empresa extranjera que fuera, y decir no vas a saquear mi territorio, y yo voy a defender a los grupos, falta esa etapa a los grupos de campesinos, de ejidatarios, de comuneros. Esa etapa, Jesúsa, no va a ser fácil. Ellos piensan que va a ser fácil, que va a ser como comprar a los legisladores. ¿Cuánto cuesta tu voto? ¿Cuánto cuesta tu voto? No va a ser fácil. En la comunidad, ahí no tienen precio. Ahí va a ser verdaderamente una lucha de cuerpo a cuerpo. Y vamos a ver si esto va a empatar justamente con el proceso electoral. Pues sí, porque, mire, por ejemplo, para la ocupación superficial, una vez que se formalice el contrato de utilidad compartida, o la licencia para exploración y explotación, se tardan 180 días para los trámites, más 30 días, 210. Está hablando usted de seis meses. ¿Siete meses en pleno proceso electoral? Siete meses, siete meses. Y a los siete meses ya hacen la ocupación superficial. Yo quiero imaginarme qué va a pasar en los siete meses. Vamos a ver si hay estallidos. ¿Hay quién? Ojalá y no. Lo anunció. No deseo yo que haya estallidos y que haya una transformación por la vía pacífica, por la vía electoral, y ya no le demos el voto a estos pillos que han vendido a la patria. Pues esperemos que no haya estallidos, pero vamos a ver qué es lo que ocurrirá en los próximos meses. Le agradezco muchísimo, diputado, que haya estado aquí con nosotros. Al contrario. Hay muchísimo que hablar de este tema. Fue un placer venir aquí, porque además hay muy pocos canales alternativos de información, y nosotros, salvo excepciones, no somos invitados, a pesar de que tenemos los elementos, y hemos pedido debatir con el PRI y el PAN. No cree usted que lo hacemos solamente así. Hemos pedido, pero no aceptan. Bueno, pues aquí siempre estará abierto, y nos vemos. Hasta luego, vamos a hablar la próxima semana, vamos a seguir con este tema, y va a haber cosas que verdaderamente les van a sorprender. Nos vemos.